¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Dilo, estamos aquí en otro vídeo y bueno, este vídeo va a ser una duo queue con Johnny en liga. Johnny, si no lo sabéis, antes se llamaba ZL, Johnny ZL, luego Black Arcángel, ahora de Arcángel, en fin, va cambiando de nombre cada semana y bueno. Y nada, yo fui de jungla Serket y él fue mi disposición, sí, mi disposición, y nada, sale bastante bien la partida y a ver si os gusta. Ya, vamos a ello. Ya sabía que tenía demasiada buena suerte. Que creo que yo voy a ganar todas. Mi framer. Me voy a preguntarle si tiene racha de victorias todas. Sin wards. Vale, mira el super ahí, con pocas pociones, va. Vale, pues nada, vamos a ganar. Ay, ay, mentalidad positiva. A ver si partimos ahí con la última partida que jugamos. Toco mal. Venga. Si me la suelte, me ha salido. Oh, estoy atrapado. Might as minen. Lleva, hermano. Usa alguna habilidad. Trata en que actú. Por listo. Me ha sido lento. Me ha salido aquí. Ahora que tanqueé él. Perde demasiada vida en el speed. El tío te pensaba que iba a jugar algo así, pero... Juego el blue mejor, que más fácil. Así que más jodido. Como no se mueven, pues... ¡Que lo mato, que lo mato! ¡No, joder! Qué buena. Oh. A veces por A veces. A ver si me cae con la Bastet, tío. Qué rabia. Bueno, me voy de aquí. ¿Cómo vas el medio? Vamos, Omana. Diole algo, un 2. Pero más rápido. Si no está el speed. Se pilla el speed al principio. Vale. Basta se queda ahí. Ok. Espérame, no limpies, por favor. Está llegando. Bastet, creo que se ha ido ya. Le tiro taunt, eh. Dios, lo que me ha hecho. Ya. Vamos, papel. La Bastet está muy low también. Está muy low. Vale. Estaba usando, eh. Me cago en 10, tío. Malito Ares. Que me cago en 10. Está muy low, está muy low. Sí. Y Bastet. Estará por la izquierda. Tengo ulti. Creo que no tienen guard. No, no tienen guard. Vale, vale. Estos no mueren, entonces. Beta, pero buenísima. Hero taunt. Bueno. Perfecto. Ay, ay, así me gusta esa comunicación. Ay, así, así, así. ¿Dónde van estos? ¿Por Fury? Cuidado que lo Bastet, que le pilla. Si no, si no, si tuviesen uno, no. Se lo hubiera usado, sí. Eso es culpa nuestra. Tenemos que haber venido director aquí. No sé qué van de hacer eso. Tiro taunt. Uh, qué pena. Le llega a pillar y lo matamos. Le llega a pillar y lo matamos. Uh, buenísimo. Va que. O sea, no. Voy a hacerme esto de aquí abajo. Y va que. Perfecto. Ah, y necesito un sprint, ¿cierto? Ahora sí. Me compro un beat. Bueno, ponemos a muerte, ¿no? Ya aprendí cuando te la vas. Espero que no lo des muertes como el otro día. Jajajaja. Espérame en la línea, porfa. No te pongo sentí arriba. Una cristal verdad. Le podemos banquear, si la tontea le meto en el charquito. Vale. Espero a ver si se acerca un poco. Tienes tira por ahí. Pongo sentí aquí. No tiene wars aquí. Te sigue Ares, ¿eh? Voy para allá, por Ares. Date la vuelta. Pégale, pégale, pégale. Tiro, tiro, ya. Pégale, pégale. Bueno. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale. Vamos. Pégale, pégale. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. ¡Joder, y block! ¡Joder, cuidado! ¡Uy, va! Me ha dado. ¡Qué gracia! Bueno. ¡No! ¡Cupidos! Déjame. ¡Uh! Esa alma. A ver si lo tiran a tomar de una vez, se lo tanquea, ahí viene Cupido, le pillamos Johnny, tirotaunt, bueno, basta de cuidado, fuera, corre, Johnny, el sprint, ¿dónde está? Ah no, que no tiene. ¡Jodeo, jodeo, que pillé! ¿Cómo se me gasta el juego de esa mierda? Vete, vete, vete. Se están haciendo los buffos. Aquí intenta quitar. Como menos me respira. Va a morir por el ataque speed. Vete a jugar un tío. Era obvio tío, o sea, coge y se tira contra 2. Y no tengo juego otra vez por salvar al Johnny este tío. Esto no es serio. Bueno, está aquí en mi red, te espero o no. No, no, hazlo todo antes. Tengo que hacer mis speed. Están haciendo midcamps. Voy a ir a por el Loki este. Este muero. Adiós. Perfecto. Tío, lo último de esa casa, pues sí, se metió en misión. Están en su red, eh. Fíjate si estás en speed. Tengo un ward. No, no está. Vamos a llevar a la izquierda, Johnny. ¿Estás tío aquí quieto? What the fuck? Estoy pusiando. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, lo que sea que se apaga. Ten cuidado. Aquí, aquí, aquí. Halares. Tanta, tanta. Tantao. Muera, buena. Al copido, al copido. Ey. Me estoy grabando un momento. Muera. Cuidado, Johnny. Tiro, Hawk. Tiro, Hawk. Taunt. Lo mato ya. Cuidado, cuidado. Estela. Tiro, Taunt. Tiro, Taunt. Vamos. Otra. Bueno. Uh, eh. Balizote. Esperadme, mi experiencia. Bien. Ok. Me gusta la combinación, Sergei, pues, eh. Deberíamos procurar otro rato, a ver si nos deja. Estamos rotando bien. Así, por favor, en la provincia. Sé que suele banearlo bastante. No sé, eh. Por lo de aquí siempre. No lo dejamos contra ella, eh. Fuimos tontos y no lo variamos. No. Cuidado. Oh, jaaaa. Y no muere este. Fareendo un poco a la lead, pero bueno. Oye. Ah, y le doy a los minions, tío. Está bastante load, está con el veneno, creo que muere. Bueno. ¿Y el Ares ha muerto? Sí, sí, el Ares ha muerto. Creo que va a mana también, bueno. Ares, sí, sí. No, Ares ha backeado. Vamos a por Scylla. No se ha visto. Tiene Wast. ¿Te metes en torre y le tanteas? Tiene Wast. 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 Vale, ha sido worth it. No, si muere este ya no es worth it. Se muere. Voy a poner sentry arriba otra vez. Qué buena gente. En enemistia me gustaría chata la broca. Yo quiero un poco por este, tío. Sí, que no hace nada, ¿no? Voy a las de la derecha. Y pongo Wast arriba. Aquí pongo sentry, si puedes. Voy por este. Se va. Han puesto abajo Wast, lo lo quito. Tiene Ares. Quito el Wast de este. Le pillo a Ares aquí, eh. Está aquí Ares. No, que se me va. No, no puedo tirar el uno. Me ha tirado las cadenas. Ayúdame, Johnny. Y viene, viene el Loki. A por él. Muere, muere. Buenísimo. El Loki está por aquí. Voy para el medio. Tienes cadenas, tío. Le tiró el Tom, pero no podía tirarle el uno. Aquí Baster. Tengo la Tante de la Baster, eh. No puedes. Me quedo aquí y tantea. ¿Ya? Mierda. No, le fallo yo también al Tom, tío. Pensaban que le meterían el este. A su rojo. Joder. Está, está. Eh, la Bastet. Tiene Cupido, viene Cupido. Tira ulti, tira ulti Bastet. Muere. Bueno. Tengo con el Cupido. Está el red. Sí, sigo aquí. No tengo Tonto, ¿no? No tengo Tonto. Oh. Coño. Vas a disparar, manito. Tío, le he dado Q1. Casi lo meto. Vamos a por estos. Tiene que morir con vida. Vamos. Bien. Tiro taunt, tiro taunt, tiro taunt. Taunt. Eh, qué rabia. ¿Tiene ultimate? No tiene ultimate. Ya, os aguantes. Vente al red. Ok. ed. JR. We right back. We right back. Ya nos me di y vaqueamos. Eh. Te he visto bugeado. Ok. Cretshonssa! Ah, vuelvo Espiriti de guardia ahí. Tírale algo al show La niña está loca Siempre con todo Estás jugando demasiado Tira al medio Cero Baro más en otra línea Voy a su speed El Loki ese No, lo maté con el santo Ten cuidado Sango yo, ¿me llegas? Voy, voy, estoy llegando Cupido, eh, cuidado, Cupido Y va a estet, y va a estet Buenísimo Tira a taunt Vale, tira ulti, tira ulti Corre No Mierda, no la ha envenenado al otro Pongo el sentido aquí La niña con la ulti, eh ¿No hay con la ulti cargada? No, no sé Si le pilla a Cupido o algo Bueno Mierda, no tengo el uno aún Vamos Bueno 15-0, ¿qué es esto? Ok 15-0, lul Sí Leches No creo que es un pujo eso A ver si está su speed Antes estaba por lo menos Sí Bastida está viva, sí Tengo el speed Eh, no va a estet Se tira a bits No tiene bits, bastet Espérame Voy a llevarle a este Tengo mucho mano No sé si ¿Cuál debería vaquear? Voy a por Stila Vale No tengo Mucho mano Así que voy a vaquear A ver si le pilla Voy a intentar tirarle taunt Bueno, hago como que me voy A ver si le pilla a este Tira taunt, eh Taunt Bueno He tirado bits o no Pero bueno Vaqueo, eh Voy para allá Cuidado en medio Fuera de ahí Os lo habéis jugado demasiado Y le va a tirar derecha Y le voy a matar al tío este Oh, falla Eso de mi vida Se ha ido por aquí Bueno Terminio, tío Os voláis ya Este tío se ha ido ya Hemos perdido una torre Y le hacemos dos muertes Por una chorrada Bajar un poquillo esa torre Que no servía de mucho Uh, Stila low Se lo pillo Ulti Este muero Va por el Ares Bueno Ah Está llegando Nis tira ulti Sieles Sieles Vale, va a ver el otro Uh, ¿qué ha hecho? Se tira ulti Vena ¿No podéis tirar? Este no tiene ulti, ¿no? No Mi tatuarra Mierda Mierda Oh, 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 oh Oh Dios, me he salvado Madre Cuidado de ahí ¿Lo veis? Estoy muerto Dios Os quedáis demasiado tiempo Y los da ¿Pero por qué Siempre entra otra Ah, tío No se van a ir Pues nada Y sigue el tío ¿Sabes? Voy a poner DND ¿Pero ya hay en nada, no? Tengo un guard Por si acaso Mira la miela Está aquí No, la he liado Me fallo el tón Me cago en la leche A ver Qué mierda El tío este Voy a poner lo que A ver si lo pillo Este la haré esa aquí No viene No viene No, no, no Bueno Hay solo dos Pero yo me voy a tener que ir Que nos maten Espero que Nid no muera Estoy yendo Creo que Bastet viene Me he callado eso Oh Murí Bueno, ulti en Aide ahí Si le pillo el Loki este Eh, un cupido Eh, ¿cómo se? Ah, se te lo he dicho A ver si tiramos la torre Coño, y me ataca a mi Ah Ah, lo tiro para atrás, tío Y me ataca a mi la torre otra vez, tío Qué coñata Entra con el Loki a por mí Tiene cuidado Lo que A ver si pulsea el tío este Tira, tira, tira Tira Tiene que irme, eh Cuidado Vámonos Bueno, va que Prefiero Villarguards Cuido a medio Están haciendo, va que ando Sí Podríamos ir al Fire ahora A ver si lo ya lo Bastet No tiene salto ahora mismo Espero que muera No, al gato, no, de gracia Coño, ¿y fallo, en serio? Coño, tío Qué mal ha jugado esa Esa mierda He tirado la un tío a los gatos Lo tiro mal el uno No lo he matado, pero Lo he hecho fatal Estoy vaqueando, eh Uy, a mi speed ¿Por qué lo han hecho ir Super al Dark, tío? Sí Que por qué lo han hecho ir Super al Dark Si son malísimos ¿Qué haces? Voy a apiarme esto Aquí el Loki Me están haciendo el Fire Sí, sí, lo están haciendo Lo hacemos rápido, vamos Hawk Hawk Hawk, alo, por Dios Que no lo joguean Lo he tenido que Es una broma Acabo de joguear Yo el Madre mía Se salta Bastet, please Bien, le he tirado La mierda a esta Espero que muera Debería morir Uh, socorro Te tiro a total lo que hay Yo ni detrás Por Dios, salva a mí Voy a matar el tío este Al final Me voy Cómo han muerto todos Bueno, Loki Buenísima Estoy llegando Estoy llegando Te puedo matar Te quiero matar La matas tú solo Bueno, vamos a tomarla Como una cuadra Está muy Muy poco pulseada La línea Tanquea Vale Vale Vete, vete, vete Corre No, no, vete Vale, vale Más de mí Me nunca te estamos haciendo 20-0 Tú vas 8-3 Vete, vete Que viene Que viene Que viene Va a pillarme Hawk 3 ¿Vete a pillarme el Fist? Pero como veo que el Shovek no sabe hoggear Bueno Me parece correcto Tiene Hawk 3 por lo menos No sé No lo usa Como nosotros tenemos el Fist Voy para la derecha de ese Y pillo el Loki ese Loki está por aquí Y usted ¿Dónde va? Coño ¿Por qué falla el puto tonto ahí tan cerca? ¿Cómo que lo tira a un lado Y luego lo tira al otro? Sin razón alguna Lo que está por ahí Poquea al Fenix Y no puede entrar Y la ulti Ok Ha matado al minion Cuidado Otra vez, tío Pero es que ¿Por qué lo fallo? Ah Deja 21 Con la partida perfecta Que estaba haciendo Vamos Johnny ¡Oh! Super ulti Buenísimas Derecha a derecha Bueno, podemos finisar A Titan A Titan Llegan minions ya Vamos Que pille Titan Johnny No No, no está sola Coño, pero Deja de pegarle a la baste Nada Y moría por el Fenix Pues nada, tío Si, si Buenísima Puto lo que se está Focusing en mi, tío Si, si Me sale así De repente Y no sé Me pongo nervioso O algo Y no le doy el top Vamos para allá Déjame eso, por favor Vale Mejor tirar los Fenix Y ahora da Finisher Con ese hubiera Focusing en el Titan Opa Voy a guardar el Fire Tendríamos que pushar Todo su izquierda Ahora Y se me va a dar con este pago No me voy a llevar a esto Para que venga antes Te cuidado, Johnny No voy a ir sola Ten cuidado ¿Te matas? Uff Qué bueno No, no, ok Izquierda, izquierda Casi tanquea al tío este Vente, Johnny Vamos, Boman Tanquea O alguno Lo que hay allí ¿Qué hace? Johnny, no No, Johnny Cuidado con la Bastet ¿Tienes Bits o algo? No, lo usaba antes No, pero no se Pero llevas para allí Degrasión Busca otro vano No, tiro out No, no leí ni una Ni un 2 Allá Que este Al bloque Así viene Bastet No, no tengo No tengo No hay ninguna No sé qué estoy haciendo ahora Bueno Podemos Finiciar Sí, sí Finiciamos ¡Rol! Este le me da el tío este Cuidado Ah, me voy ¿Qué sigue? Sí Ah, tío Que totes la ley Tío Ahora Inicio el titán Unas 5 veces Tío Me cago Me cago Me cago Voy a pillarme esto No leí ni un tonta Loki No sé Le he matao Pero Le he matao La leche, cabrón Sí Está brillándolo No 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 Ok Hay que tirar Medio Está muerto Ahí Tarde Tío Y no Y no Ese me lo creo Ok Lo he ido Todo lo creo con 5 ahora que no estaré es que dirá lo bueno el matado ahora es al copia pero me harás tirado con escupida y ya copida por ellos y vuelva necesito healing ya no te matéis pero no bueno ahora sí para el agua no me ha partido 23 1 13 4 ni si al final lo ha hecho bien no sé cómo pero lo ha hecho hace no mucho iba yo pero tiene rector 43 casas has hecho 20 casos y al final hacen un favor de portero es firme no sé cuánto para que estoy con 11 en fin tiene mala suerte de dar con el equipo que le ha tocado ha hecho más el de ares que estira en fin buena chale vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el otro con el que está jugando es johnny de arcángel el otro que se oyó por allí de esa joven que entraba ahí a lo niña e intentaré grabar algún vídeo del pts del nuevo dios mañana así y la esquina de estirar no sé con las pibes que indespec y ahora si puedo grabar este fin de semana y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós sí sí no 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 no